Miren, miren, ya inició la copa de duelistas y llegó la estructura Gaia de la que ya les había hablado en las filtraciones y los accesorios que es por supuesto el Mate Gaia, ¿no? Vamos directamente a la tienda a verlos, no hay tanto de lo de qué hablar, pero pues sí son cositas, miren, aquí es ir a la tienda, ahí le hubiera dado a ir a la tienda, ¿verdad? Ahí dejo mis notificaciones y vamos, pues, tienda. El compañero es un compañero deluxe, o sea que cuesta 500, 600, no sé. Miren, me gusta Gaia como el que más, o sea, en Duel Links llegué a King of Games con ese deck más de una vez, pero el compañero no, independientemente de que, pues, no, me quedo yo con mi Dragon Mate, no, este, se me hace que está feíto, como mal hecho, el caballo me gusta, el dragoncito no lo he visto, pero también se ve chido, pero el caballero siento que está feo, como que con un modelado muy, no sé, feíto. Vamos a ver que se cargue ahí, este, hola verga, come on, aparece este caballo del demonio, Juan, flujo Juan, aquí está. El caballero lo siento como muy simplito, pero, eh, miren la pinche cara de loco que se cargue el caballo. ¡Ah, verga! Y al verlo aquí es como, ah, está, pues, existe. El maldición se ve chido también, el Course of Dragon, vamos, también está un poquito simple ahorita que lo veo, pero, pues, bueno, ¿verdad? Tiempo limitado, 25 días restantes, mmm, ok. Y la otra, lo otro jugosito del día de hoy, pues, es la estructura, la cual está bien culerita. Ahora, miren, 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 les voy a mostrar, eh, la verdad es que no tiene ningún reprint de peso, esperaba yo así como que, por favor, Konami, métenos algo que haga que valga la pena comprarla y salvo por el, el, el Keyosoldier, el, el Link, este, órale, cárganlo, aquí, eh, no quiere, sí, el Link, el Black Luster Soldier Link, el que adquiere efectos y, como lo utilizaste, lo convocaste sacrificando, eh, usando como material un, esta es una animación del Gaia, un mono de nivel alto, eh, pues, como que es un buen mono, pero tampoco es como que vuélvete loco. En cuanto al contenido de la estructura, déjenme les digo que, ah, algunas de las cosas que pensé yo que vendrían, sí están, y como que simplemente agarraron y dijeron, órale, random bullshit go, todo lo de Gaia, método, todo lo Gaia, eh, está, bueno, trae Black Luster Soldier, para aquel que no lo tenga y lo quiera, trae este güey que es, eh, trae este que, pues, bueno, sí, es parte de la, de la, de la estrategia, pero bueno, es que es como Black Luster Soldier más, más, este, Gaia y eso, eh, bueno, viene su carta de fusión espiral, viene esta, espiral del caos, es una carta muy buena, pero, vamos, es SR, no hay, no veo un problema en craftearla, es como el Gateway of Chaos, o sea, no, todo lo demás son NS y R, está este SR, el escudo, el super soldado, esta que pensé claro que iba a venir, estas, estas dos, el campeón y el caballero mágico, y aquí está el BLS, el, el UR, gastar 500 gemas solo por este güey, y por obtener el par de SR, no, no creo que lo valga, así que, supongo que estructura funcita, contenido para todos debe haber, obviamente, yo me quejo, porque, pues, no me, no me rentaría comprarla, verdad, hay mejores, mucho mejores estructuras, hasta la del mago es mejor, es un poco extraño, ¿no?, esta manera de proceder, ahora, ahora, si nos vamos a Dude, vemos que ya inició la copa, este, de duelistas, la copa, el equivalente a la copa KC, dependiendo de tu rango en el, en la temporada pasada, te dejarán en cierto punto, por ejemplo, yo ahorita no he tenido ningún duelo, si se fijan, aquí me va a salir que ni siquiera he seleccionado deck, pero ya estoy en el del EB10, creo, y eso es porque llegué a diamante, en mi otra cuenta que me quedé en platino, llegué hasta el 6, creo, y así, o sea, conforme hayas quedado, te van avanzando poquito, aquí me llegué hasta el 10, y ya tuve esas gemas, eran 900, en total, aquí hay puro rankear, son como 1900, o casi 2000, y el resto de gemas están en las misiones, bueno, hay un poquito menos, porque ya ven que después se nos añaden más, pero son 3300, ya hecho el evento, nos lo anuncié desde un principio, que son 3300, si ustedes son jugadores competitivos y están esperando a Tier Lament, pues ahorren lo que obtengan aquí, si no, pues gástenselo en lo que se les hinche los huevos, es más, si son competitivos, pero dicen, no, pues yo tengo, por ejemplo, eh, este, el forfeister o algún deck que sé que les puede hacer contra el a Tier Lament, eh, sí que te lo gastan en lo que sea, aunque al final de cuentas, si tú te lo quieres gastar en tu, en tu, en un mate, en unas micas, en lo que sea, no hay ningún problema, yo todo el tiempo gasto en micas, veo micas que me gustan y me las compro, los mates, tengo algunos, aunque solo uso la puta Dragon Mate, pero pues no hay ningún problema en gastárselo en lo que quieras, no, nomás, sí es feo, porque cuando luego la gente se desespera y acaba comprando, diciendo, no, es que este juego no me da suficiente y va y compra gemas, es como, bueno, si ese iba a ser tu caso, pues no te lo gastes en otras cosas, si, ah, supongo, si no te alcanza, si no te sobra el dinero como para espilfararlo en eso, no, porque si te sobra, pues ve y gasta también tu dinero, bueno, pues que chingados, la verdad es que yo a MasterDuel nunca le he metido dinero, no he visto la necesidad, no es tal vez como Duel Links que de repente es como, mira, Selection Box y mira, este, te damos la ofertita para que avances más rápido, a veces te sale el SRUR y te ponen las ofertas chiquitas que son como micropagos que a veces pueden llegar a decir, bueno, pues un dolarito, hay 25 pesos, pues cámara, ¿no? Acá no, incluso las estructuras que en Duel Links tienes que pagar o esperar a que tengas tu ticket de ensueño y que entre esa estructura para tener, para tener algunos ciertos tipos de decks completos, aquí no, aquí puedes comprarte las 3 con gemas, entonces a Master no le he visto yo la necesidad, pero cada situación es diferente y lo más importante, diviéndanse con el juego y acuérdense que sí, muy probablemente va a haber tramposos en la copa, si ustedes están de diamante, de platino a diamante, en la copa los van a emparejar con gente que están en esos mismos rangos y generalmente en esos rangos hay muchos tramposos, así que hay gente, va a haber gente jugando en la copa usando trampas, no el 100%, tampoco se mamen, o sea, sí, cierto, va a haber veces que digas esa pinche mano increíble que iba a ser normal, al vato le salió la pinche mano increíble, pero pues tómenoselo con un grito de hacer y consideren que algunas veces las pinche mano increíbles y fue obra de un cheat, o X, ¿no? Entonces, también no se mamen con que todo, 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 todo su tramposo, Konami no me quiere, porque pues tampoco es tan así, ¿no? Y la recomendación que, jugando Duelinks, me he dado cuenta que hay horarios del día en el que jugas simplemente no quiere que ganes y te va a poner los peores matchups y cambias de deck y te va a poner un matchup horrible así ese deck, vamos a suponer que estabas jugando este Goki, ¿no? Y te pone puros cabrones que traen este, que traen Necroballe y que traen este Diddy Crow y que traen Avis Duler y tú dices, verga, no puedo ganar, ya veo como cinco pérdidas y vas y te cambias por un deck al que no le afecta nada de eso, ¿no? Vas y dices, bueno, ok, me van a poner el pinche Avis Duler y Necroballe, yo voy a jugar este Metaphys y van y te ponen contra güeyes que traen cartas que te hacen counter esa estrategia. Entonces, hay momentos en que no vas a creer que juegues, ¿no? Y acá en MasterDuel me ha pasado igual, hay momentos en los que simplemente voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo y es como de, bueno, ya perdí dos, ya perdí tres, a la chingada o voy a jugar en otro horario. Y hay unos en los que entras y estás como god, ¿no? Tienes las pinches manos que parecen de cheater, esas pinches manos para parer todo, o te coca pura gente que no tiene hand trap o con gente que acaba por rendirse en cuanto ve tu campo. Entonces, el pinche juego finalmente lo que quieres es engancharte, ¿no? Y a veces te va a dar miel y a veces te va a dar unos putazos. Entonces, obviamente Konami no tiene control sobre quién es tramposo y quién no, quién está usando herramientas, pero sí tiene un poquito de control sobre las cartas que te pueden salir en tu mano, sobre los briqueos. O sea, no Konami, el mismo algoritmo del juego, ¿no? A veces es como, bueno, vamos a darle brique a este mono o vamos a poner los peores matchups o lo que sea. Entonces, no te desesperes en un horario. Yo sé que hay personas que no pueden jugar en diferentes horarios, pero esa recomendación te hago, ¿no? Si no, si tienes la oportunidad y en un horario estás, pues, mal, o sea, te va yendo mal, pues vete a otro horario y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Les agradezco mucho. Como siempre les voy a dejar aquí mi ID por si me quieren adherir. Y nos estaremos viendo en un video mañanita. Tal vez de Duel Links, porque en Duel Links va a haber cositas. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!